y seguimos seguimos haciendo otros recorridos por el monoriel de santiago una importante obra para el país monoriel de santiago me encuentro en el barrio sin fuego avenida tamboril avenida principal varios y en fuego ahora mismo estoy en la estación número 2 y estaría haciendo un recorrido por la estación número 1 y próximo a las número 3 para que puedan ver el avance que lleva esta importante obra monoriel de santiago ahí como pueden ver ya están casi lista la gran mayoría de columna desde la estación 1 hasta la estación aproximadamente a la estación 3 en el ensanche para allá en ese trayecto ya la mayoría de la columna están ya casi terminada faltan unas cuantas pero ya se están levantando ahí como pueden ver esas vigas esas estas vigas están muy cerca de la estación principal estación número 1 del monoriel de santiago sigue avanzando sigue avanzando el monoriel se lleva varias semanas que no le subí un videito de esta zona pero aquí está aquí está el vídeo para que puedan ver el avance y como pueden ver ya se están ya se han levantados ya la gran mayoría de las columnas este lugar aquí es donde está el supermercado a precio sin fuego ahí pueden ver dos líneas de columna dos líneas de columna le pude preguntar a uno de los obreros y me dicen qué se han construido dos líneas de columna porque como ustedes saben será un tren que sube y un tren que baja y en esta parte aquí que ustedes ven dos líneas de columna es como un estacionamiento para los vagones del monoriel como algo como en forma de parqueo de parquear los vagones según vayan saliendo haciendo su recorrido y más o menos es como un retorno ustedes saben que el monoriel es de doble doble vía como un tren que baja o varios trenes que bajan y varios trenes que suben y es así es por eso que te deben dos líneas de columna en esta parte esta es la nueva circunvalación norte donde termina la nueva circunvalación norte de estación número uno ción fuego ahí pueden ver un gran personal he podido observar que hay una gran gran cantidad de obreros y la obra por lo que he visto en este recorrido la obra creo que ya más o menos en diciembre diciembre de este mismo año ya lo que esta parte de lo que es sin fuego y zona franca el ensanche para allá ya la obra más o menos de que diciembre estará bien avanzada según yo veo el avance el gran avance que lleva la obra en este en estas dos partes en estos dos sectores sin fuego y el ensanche para allá es decir que de aquí a diciembre faltan varios meses varios varios meses de trabajo que se avanzarán se avanzará mucho más y así va el monoriel de santiago vamos a observar por esta parte aquí atrás recuerden suscribirse al canal activa la campanita de notificaciones compartir el vídeo para que llegue a más personas que aún no han visto el avance de esta importante obra monoriel de santiago me agradezco su apoyo y seguimos llevándole más informaciones ese es el canal de riesgo de sin fuego ahí podemos ver una cañada también esa cañada pudieran no sé buscar la manera y eliminarla esta es la estación principal aquí muy se quita del canal de riesgo de sin fuego y donde termina la circunvalación norte la nueva circunvalación norte que ya fue inaugurada por el presidente de la república hace varios meses esta importante obra del monoriel está siendo construida en puntos estratégicos de santiago de los caballeros en las zonas en zona muy poblada donde a veces ha visto un gran crecimiento de del sector y sin fuego y está en una buena ubicación esta importante obra que beneficiará a muchísimas personas de muchísimas personas pobres y de clase media también cualquier persona pueden usar este importante transporte será algo una obra muy positiva para por ejemplo cuando llueve mucho en santiago que cae en eso aguacero grande el transporte público colasa pero luego de que esta obra esté terminada el monoriel aunque calga un aguacero grande como ustedes saben que aquí en santiago es un caos con los canos aguacero es un caos con los canos aguacero pero si usted utiliza el monoriel no tendrá el problema de cuando ya el transporte público colase usted coge su monoriel si se dirige a la ciudad llegará sin problema y si se vista el trauma el tránsito el tránsito está bien pesado también en santiago ahora mismo ha mejorado un poco porque las vacaciones de los estudiantes ya las escuelas están cerradas y también eso contribuye a los hay como también el conjunto como perdón al hay que el tránsito sea muy caótico por los centros educativos la obra sigue avanzando esta parte aquí la estación número 2 en esta parte aquí aún faltan por subir ya la última columna una cuanta columna más pero en realidad están casi toda terminada la columna ya le falta le falta poco en lo que es la avenida principal desde un juego avenida tamboril próximamente estaré subiendo el vídeo de los apartamentos de recién inaugurado en ato de yaque el gobierno inauguró una parte de ese apartamento donde serán reubicadas la persona del hoyo de báltola hoyo de puchula hoyo de burabito le debo ese videíto no he tenido mucho tiempo pero estaré estaré visitando ese proyecto para que puedan ver los apartamentos de esa persona del arroyo de burabo arroyo de burabito hoyo hoyo de burabito y hoyo de puchula y de báltola esta parte de aquí es próximo a la estación número 3 esto es todavía es en fuego pero próximo a esta parte de aquí es que el monoriel va a hacer el giro para entrar a el ensanche para allá que se aproxima a la estación número 3 aquí ya concluyen las la columna en esta parte de aquí y allá allá abajo ahí en la última columna ya donde se ve ese edificio amarillo más o menos ahí es que hace el giro el monoriel creo que esa vivienda serán removida de ese de esa área y por qué en esa parte ahí es que el monoriel debería de hacer o debe de hacer el giro para de ahí cruzar ya lo que es el ensanche para allá y zonas blancas ya próximamente se estarán colocando o viga en esta parte de sin fuego ya próximamente se estarán colocando las vigas en en la zona franca ya hay una buena cantidad de viga que se han colocado ya está tomando forma en la zona franca ya ustedes saben hasta aquí el vídeo pendiente el próximo vídeo estaré subiendo más vídeo más a menudo ha estado un poquito de conectado pero estaré subiendo más vídeo pendiente el próximo vídeo ya ustedes saben subiendo más vídeo pendiente pendiente Gracias.